Segundo paso a Nava Rivapure con la asistencia de más de 100 nadadores de diferentes partes del país con la asistencia de Erwin Maldonado, atleta olímpico de aguas abiertas que llevó décimo lugar en las Olimpiadas de Beijing 2008 y Yannick Pinto dentro de las figuras que se detallan en este segundo paso a Nava Rivapure también con la participación de Eliezer Otaiza y otra constelación de nadadores de aguas abiertas Esta es la segunda edición que se realiza en el marco de la Feria de la Mayanera y en cuanto a los recorridos de 2100 metros, lo que es equivalente a 2 kilómetros en esta edición organizado por la alcaldía de San Fernando, la ONG Acuatrones Ford igualmente los diferentes organismos, tanto municipales como regionales que hacen vida activa en materia de seguridad, el comando pluvial, protección civil Apure, bomberos, policía del estado Apure y también otras organizaciones en materia acuática y los apureños del fútbol entre otras organizaciones también desde el Parco de Regus, Magazine Deportivo Columna y Página Digital están llevando a cabo este segundo paso a Nava Rivapure Este es el marco de la Feria de la Alma Yanera siempre se realiza en la época de verano debido a que en la época de invierno este caudaloso río Apure es muy difícil de nadarlo debido a su corriente y se hace en los términos de verano en la capital del estado Apure que estamos arrenando es ubicado al sur de Venezuela y es uno de los lugares de llaneros de Venezuela aquí nos vemos ¡Suscríbete al sur el barco! 2, 2, 3, 2, 4, 1 y 5 ok, dak, cámara, timer y locos Airby a lo mejor yaончan Estamos en la colaboración de él tomando lo que es la lancha Tito Piraño que está haciendo la parte de los medios de comunicación social La mayoría de comunicación regional y nacional le dando la cobertura a este segundo paso han dado a Tito Apurre Este evento se realiza con la máxima seguridad requerida ya que eso es muy peligroso en cuanto a las especies acuáticas que se refieren autóctonas de la región y se hizo una limpieza primero previa en cuanto a lo que es la limpieza de agua abierta con el sistema de lancha Esto es el segundo paso a Nado a Tito Apurre 2100 metros lo que vale a todos allá se encuentra la boya tienen que cruzar y luego en el sistema recto va esta boya y luego ir hacia la parte de la llegada a la entrada del saque de arena de la ciudad san fernando debajo del puente maria de recorrido de los 11 metros a nados arriba pure fecha de servizos de segunda edición 22 de marzo día domingo segundo día en el marco del félix del alma llamera de la ciudad de san fernando día puro 20 20 20 21 22 23 23 25 25